¿Qué es lo que está pasando? Se han presentado ya más de 110 proyectos. Estoy realizando en simultáneo, para que tengan una idea, 96 proyectos ahora, actualmente. Aparte de los que yo estoy haciendo propios para mí y de mi gente. Y ya hay 4 películas, 4 largometrajes terminados y la gente ya está tramitando para presentarlos en festivales, en fin, para estrenarlo en cine, diversos. Hay 4 programas de televisión ya realizados. Gente que está mostrándolo a través de YouTube, algunos de ellos, y que ya miles de personas han dado el ok. También tenemos 4 cortometrajes terminados. En total 12 producciones en menos de un mes. ¿Por qué digo en menos de un mes? Porque desde que se hizo público, realizamos tu proyecto a través de Facebook, a través de YouTube, es que la gente empezó a llamar y a preguntar cómo era y a tener entrevistas conmigo. Y cuando me preguntan, me ponen un proyecto, o un guión, o una idea, o no sé, quiero hacer algo. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo, digo yo. Y a mí me gustan las cosas ya, rápidamente, no espero. En este año 2014, tenemos al servicio de este sistema único en el mundo, 36 cámaras de altísima resolución. 50 trípodes, 100 focos, un montón de gente trabajando para que esto salga, como decían mis abuelos, pipí, cucú, todo bien. Y bueno, y así va a ser. Y mucha gente contenta que ha visto realizado su sueño despierto. Lo importante es que quiero que ustedes sepan que yo creo en todos ustedes. Yo creo en el talento, yo creo en las personas que vienen con humildad, en aquellas personas que realmente no han tenido la oportunidad, que les cerraron la puerta una y otra vez, que ni siquiera los atendieron, que ni siquiera creyeron en el proyecto, que ni siquiera creyeron por un montón de razones, x, 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 pero no creyeron. Bueno, yo creo en ustedes. Vení con tu proyecto y vamos a hablar. Lo que son películas, vamos a porcentaje, a la ganancia futura. O sea que es un gran riesgo el que yo he tomado al producir todas estas películas, todos estos productos, también los programas de televisión. Porque les estoy dando la posibilidad a ustedes de que tengan producto terminado, y les estoy dando una guía de dónde presentarlos, cómo avanzar, cómo ir más allá, para que realmente puedan lograr, obviamente, vender el producto, concursar, ganar algo y tener ese premio por lo organizado que obviamente lo merecen. En todas las producciones, soy el director general, el director artístico, estoy al mando de todo el dominio, de toda la parte técnica, cámaras, edición, la gente que colabora conmigo, que está dando una mano enorme, la iluminación, en fin, todo el mundo que está ahí, realmente trabajando para que el producto salga muy bien. O sea que realizamos tu proyecto, es una realidad. Va a ser un récord en este año 2014, porque realmente vamos a hacer más de 110 proyectos terminados en el año 2014. Más las producciones, como dije antes, en las que estoy yo. La película de largometraje, segunda parte de sonido ambiente, el exterminio real, la película de Brad Pitt, la película policial cómica, la miniserie, el derretidor de corazones, los forajidos, otra programación que estamos haciendo. En definitiva, entonces tenemos varios otros proyectos aparte que se van a sumar a estos 110 y vamos a terminar un año con nuevas producciones, tal vez llegando sin temor a equivocarme a las 130, 135 producciones en el año 2014. Todo un récord, realmente todo un récord. Y agradezco a todos los que han confiado en mí, en este director, que aprende todos los días, porque yo aprendo todos los días. Siempre se aprende algo nuevo, pero tengan presente algo. Yo creo en ustedes. Creer es poder. Creer es poder. Si uno quiere, está bueno uno querer. Si yo quiero, puedo. Si yo quiero, puedo. Pero falta algo importante. Está bueno querer para poder, pero si no crees en aquello que querés, es como decir, la vasija está llena, pero en realidad no tiene agua adentro, solo tiene aire, ¿entendés? Es algo hueco. Hay que creer para ver. Si vos crees, lo vas a ver, lo vas a materializar. Así que bueno, seguimos en este emprendimiento. En realidad es lo que hemos hecho durante muchos años. Nuevo Cine Uruguayo Canal, el canal principal, esa bandera firme que está apoyando todo lo que nosotros estamos haciendo en YouTube, también a nivel de Internet, y bueno, soy el director general de toda esta idea, y bienvenidos sean hoy, dentro de unos minutos, 30 minutos, tengo aquí en este estudio, en el estudio A, mejor dicho, una reunión con un nuevo creativo, que tiene ya su guión escrito, lo vamos a mirar, lo vamos a observar, se va a hacer todo un estudio de viabilidad, y bueno, ya empezaremos en los próximos días a trabajar en otro producto uruguayo para el mundo. Felicito a todos, a todos los soñadores despiertos, a todos los soñadores despiertos por esas ganas que tienen de crear, y por estar aquí, junto a mí, para hacer realidad este sueño despierto. Y por supuesto, digo como siempre, así que gracias, gracias YouTube, por todo lo que nos das. Hasta entonces.